Ahora viene la que sin duda es la parte más difícil, ya que tenemos que hacer que estas partes que hemos separado realmente lleguen a formar un esqueleto. Para ello, aunque me haya dejado por aquí algunos polígonos fuera, me da igual, está bien, para ello por tanto tengo que trabajar en primer lugar con los puntos de pivote y tengo que poner los puntos de pivote en el sitio correcto. Vamos a empezar por la cabeza, yo me pregunto, ¿es normal que la cabeza rote desde ese punto? No parece normal, parece que la cabeza debería rotar a partir de un punto de pivote situado más o menos a la altura de los huesos del cuello, por tanto selecciono la cabeza, me voy a la tercera pestaña jerarquía, pulso el botón afectar pivote solo y muevo el pivote hasta más o menos la base de la cabeza allí donde encontraría la columna vertebral. Si ahora quito el botón afectar pivote solo y roto la cabeza, ahora comprobaré que aunque la piel evidentemente no se deforma porque estoy trabajando con huesos, por lo menos la rotación es algo más correcta que antes. Voy a repetir este proceso con todas las geometrías que he separado. Selecciono el cuello, ¿es normal que el cuello gire a partir de ese punto? No, ¿verdad? Por tanto voy a afectar pivote solo y voy a mover el pivote hasta la base del cuello más o menos por donde andaría la columna vertebral. Lo mismo voy a hacer con el hueso pectoral, digamos. Es normal que rote desde ahí, no es en absoluto normal, por tanto voy a afectar pivote solo y voy a poner el pivote más o menos por donde estaría la base de la columna vertebral. Lo mismo para el resto de objetos. Todos los objetos tienen el punto de pivote más o menos en el mismo sitio. Tengo que buscar dónde estaría el hueso que los gobierna. En el caso de la pelvis voy a poner que el hueso está más o menos en la entrepierna. En el caso del brazo voy a poner más o menos donde estaría el hueso del hombro. En el caso del brazo voy a poner el pivote más o menos donde estaría el hueso del codo. En el caso de la mano voy a poner más o menos donde estaría la muñeca. Lo mismo hago, por supuesto, con el otro lado de la geometría, con el otro lado del brazo. El hombro, el brazo más o menos donde estaría el hombro. El antebrazo, más o menos donde estaría el codo. La mano, más o menos donde estaría la muñeca. Con cuidado al trabajar en tres dimensiones. Y ya lo tendría. Ya tengo los puntos de pivote para cada uno de estos elementos esenciales. Vamos ahora por las piernas. Las piernas, donde estaría, digamos, el punto de anclaje de la pierna con la clavícula. Con la clavícula no, con la cadera. La espinilla, más o menos donde estaría la rodilla. El talón, más o menos a la altura del tobillo. La punta, donde acaba el talón y empieza la punta. Y lo mismo con la pierna contraria. La pierna, en la unión, entre la cadera y el hueso de la pierna. La rodilla. La espinilla, mejor. Su punto de anclaje estaría en la rodilla. Guau, se me ha ido un poco. Ahora. El talón. Estaría en el tobillo. Y la punta. Estaría. Donde acaba la punta y empieza el talón. Tras hacer esto, tras cambiar estos puntos de pivote, ya puedo soltar el botón afectar pivote solo. Y puedo comprobar como la mano se rota correctamente. La otra mano se rota correctamente. La punta rota correctamente. La cabeza rota correctamente. Pero sin embargo, si intento rotar, por ejemplo, el brazo, comprobaré como solo estoy rotando el brazo y en ningún momento estoy moviendo el antebrazo ni la mano. Por eso, el siguiente paso va a ser poner una jerarquía correcta a todos y cada uno de estos huesos para saber qué huesos se tienen que llevar a qué otros huesos.